Los números desde la antigüedad han sido de gran importancia. Se los asociaba con fechas importantes, con rituales, con ceremonias y eventos importantes. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento de la numerología fue sinónimo de poder. Por eso lo utilizaban los gobernantes y poderosos. Según los que practican la numerología, esta es una disciplina que pretende investigar la vibración secreta y enseñan a utilizar los números en su beneficio por medio del estudio de su influencia sobre personas, animales, objetos y eventos. Pitágoras, en el año 530 a.C., desarrolló en forma metódica una relación entre los planetas y su vibración numérica. La denominó la música de las esferas. Mediante su metodología de numerología, descubrió que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la frecuencia de los números, como una faceta más de la armonía del universo y las leyes de la naturaleza. El estudio de la numerología tiene sus inicios en la antigua Babilonia, extendiéndose en Egipto y también en la cultura china, se le da gran importancia y poder. Pero la doctrina más relacionada con los números es la cabalá hebrea. Según los metafísicos y cabalistas, cada número simple, es decir, del 1 al 9, vibra con un planeta distinto, simbolizando una actitud ante la vida, una virtud, deseos y defectos característicos. Todos los números mayores a 9 se pueden reducir a un número simple si le sumamos las cifras que lo componen. Pero también existen números compuestos que no se reducen, como son el caso del número 11, el 22 y el 33, que se los considera números poderosos. Los números compuestos de tres cifras iguales son considerados aún más fuertes, como son el caso del 666, 777 y 888, por ejemplo. En el gran mundo misterioso de la numerología, existen algunas interrogantes, como el misterio del número 7, ¿por qué es tan importante en el universo? El divino número 7 aparece en los 7 días de la semana, los 7 chakras, 7 capas del corazón, 7 pecados capitales, 7 colores del arco iris y 7 notas musicales. Algo similar sucede con el número 12, que aparece en varios lugares importantes de nuestra vida. 12 constelaciones del zodíaco, 12 apóstoles, 12 meses del año, 12 signos astrológicos, 12 años componen un ciclo de vida en la cultura china. Para muchos, la numerología es fundamental para determinar las energías y vibraciones de los lugares, las construcciones y conociendo el poder, se pueden abrir hasta portales dimensionales. En las fechas que se pueden reducir a números maestros, es decir, 11, 22 y 33, son propicios para realizar ciertos rituales, en los cuales se aprovechan las energías de apertura, por lo tanto, se utilizan para canalizar energías o hasta para invocar entidades de otros mundos. Pero no solo las fechas propician estas aperturas, también la numerología interdimensional aparece representada en nuestras horas cotidianas, y son más fuertes en las horas de tres cifras sincronizadas, las 3.33, 4.44, 5.55 y demás. En estos casos, las condiciones se dan naturalmente, solo se necesita la llave para abrir la puerta. ¿Pero de qué tipo de ritual estamos hablando? ¿Y a dónde nos conecta? Esta información nos recuerda al 11 de septiembre de 2001, en donde se dio una misteriosa repetición del número 11, lo que nos hace preguntarnos, ¿fue casual esta repetición? ¿Qué tipo de fenómeno se dio? ¿Qué fuerzas operaron detrás del hecho? ¿Alguien sabía las energías que se estaban moviendo allí? ¿Qué tipo de fenómeno se dio? 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 Gracias.